Con la presentación de la campaña Hagamos Visible lo Invisible, se busca generar acciones preventivas y de concienciación para evitar las migraciones irregulares en la población guatemalteca. Esta iniciativa es impulsada por las autoridades de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación, CONAMIWA, y de la Organización Internacional para las Migraciones. La campaña en su primera fase consta de material impreso informativo, didáctico y videos, en tanto en la segunda fase serán talleres informativos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.